... Bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo. Estamos aquí de nuevo en las plazas de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Tenagua, municipio de Punta Llana. Está a punto de empezar la ofrenda en honor al Sagrado Corazón de Jesús aquí en este barrio en el cual les saludamos y que es una novedad, es que van a ofrecer en la agrupación de Casenhoras de Oriña Alta esta magnífica ofrenda. Así que vamos a escucharles porque es una de las novedades de esta programación. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 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 Estamos encantados que la Comisión de Fiesta nos haya invitado a pasar un ratito aquí con ustedes, demostrarles el folclore que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un folclore antiguo, tajaraste y sirinoque. Y también hemos, hace unos años, adaptado temas de folclore a tambores, castañuelas y flautas. El tema que acabamos de interpretar es Chocuán Periñal, un tema de la palma que es de las labores del campo. Nuestros orígenes son la Navidad de Oriña Alta, se supone que la agrupación tiene más de 300 años. Y hemos estado trabajando hace unos años en las cuales folclores y tenemos aquí el futuro de nuestra ocupación. Vamos a tocar varios temas de distintas islas y temas también de aquí de nosotros. El siguiente tema con el que vamos a continuar, el CIOTE, que es de nuestros amigos, de nuestros vecinos, la gente de Fuerteventura. Espero que les guste.